Otra vez el robo para obtener cobre en yacimientos petroleros cercanos a Comodoro Rivadavia. Ocurrió en el Terebol, un sector operado por la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Las novedades. Efectivamente, en estos momentos se está tomando una denuncia acá en la dependencia referente a un hecho que ocurrió entre el día domingo y ayer a la tarde, donde se sustrajo la cantidad de 13 vanos de cabre de cobre. Una gran cantidad para luego lo que representa el mercado negro de la venta del cobre. Y tengan en cuenta que aproximadamente son 1.900 kilos y se está trabajando un precio de mercado de 70 pesos por kilo. Una gran cantidad que le reditúa a estas bandas. ¿Ya habían tomado intervención en otros hechos en otras partes de yacimientos petroleros? Sí, efectivamente, en el mes de octubre y en el mes de noviembre, casi en la misma zona. ¿En la misma zona también con una gran cantidad de robo de cobre? La cantidad es casi la misma, estamos hablando de lo mismo, de 1.900 kilos, ronda. ¿Son la modalidad que tienen es de tirar abajo los postes y luego llevarse el cable? Exactamente, es la misma modalidad en los tres hechos que hemos tomado intervención de esta dependencia. Me imagino que la peligrosidad también para cometer este tipo de delitos, ¿no? Y lleva su riesgo, pero por lo que tenemos entendido, trabajan en sectores donde no se está realizando la actividad. ¿Ustedes creen que tienen el dato preciso para actuar en ese lugar? Esos datos son los que está trabajando en estos momentos la brigada. Bien, ¿se le dio intervención al Ministerio Público Fiscal? Exactamente, al Ministerio Público Fiscal, tiene conocimiento la brigada de investigación y que ya está trabajando en el tema este. ¿En esa zona no hay policía adicional en esa zona? En ese sector no, justamente en ese sector no. Por eso le digo que hay gente que sabe el movimiento de la zona y las actividades que se desarrollan en el lugar.